Es que me encantaba, tío. Educación física. Y además me parecía que teníamos buenos profeses. Sí, no estaba mal. Vale, ya hemos abierto. Hay uno aquí en la columna. Me mataron. Hay rojas. Hostia, ya calen. Hostia, lo podrías haber matado. Esta va a venir por la derecha, yo creo. Lo miro. Uy, qué susto. Uno en armería. Ah, coño, que es maestro. Joder, tío, que me loco. ¿Cómo? Tienes a dos en pin tres. Se mete uno para aviones. Murió. Uno se ha ido para estatuas. Otro en bunker. Falso, tío. Vale, acabo de gastar todos los smokes. Ahora tengo 20 añitos menos. ¿Un en bunker y el otro? En estatua. Otra punta al mapa, vaya. Joder. Joder, me he liado. Llevo dándole los calaus a... A maestro media hora. Ay, le he fallao. Me cago en la puta, tío. Podías haber matado a Lesion pero con los ojos cerrados. Dios. Te moló la nueva experience. Es que esto, joder. Es que esto, joder. Y ahora vemos el battle pass. Este filtrado. Que quiero yo verlo. Porque mañana lo voy a subir. Ya, ninja gamer. Bañeros limpio. Mal. Han roto, han roto desde escalera. Ya, el suelo ahí estaba roto. Buah, el sonido. Ya, estamos dentro, eh. Acabo. Planto. Están escaleras de ático, creo. ¿No? Sí. Madre mía. Qué fácil es este arma. A ver si engancho al Muffy. Bueno, eso viene en cartas. Tortura. Tira las cartas random. Tira las cartas random. Sledge. Please. No, no hay nadie. Pero ahí se queda protegida para luego. No, no. Perdón. Tienes al jagger en la puerta. No hay nadie. No hay nadie. Ay, qué perros. Una Valkyrie. ¿Puedes conocer mi drone igual? Sí, te lo pino. ¿Marcarme? Sí. No puedo. Está como ahí, más o menos. Está tumbado por un agujero, seguramente. Otra. O sea, está picándote al lado de... Vale, muerto. Cuidado que hay otro aquí. Te va a piquear, vale, abierto. En el mismo sitio. Más o menos. Ahí entras en el mismo sitio ahora, entras en el 3 Pre-fight y te lo comes ¿De pie? Sí, sí, de pie Ah, no, no ¿Hay un mozzi en la otra bomba? Puedes coger rápido la posi Falta mozzi, mozzi en la otra bomba, en B Por 50 puntos de mierda o algo así ¿No? Se tiene la clave ¿Te imagino? ¿Cómo te pasó el enlace? Pues abres TabStats, te buscas y... Y ahí me pasas el link, lo copias y lo pasas Dime Si vas al combate vestido de As, no tienes hitbox De verdad, no tendría hitbox Cross safe Eso que yo lo hice, lo del cross safe Sodax, lo tengo en la calle Sodax, lo tengo en la calle Tapeando, tío, con la SMG Yo es que no sé muy bien Tío, ya va a estar Best weapon of the game, tío Yo lo siento mucho, pero... En pasillo largo De rojas Se salta ese vigil que no sé quién es Ahí abajo Lo que van a hablar del 12 de... Hostia, saco los baños de arriba Hostia ¿Van a mostrar el gameplay del Parasite? Pues casi seguro que sí, eh Casi, casi seguro que sí Dron destruido No puede ser No Voy a liar una con la escopeta Por el amuleto de Tachanka ¿Me van a entrar o qué? Están todos fuera Ahí en la ventana Ok, no, man Si no saldría yo Casi le fallo ¿Cuándo ha entrado? Que no lo he oído Vamos ¡A bailar, chavales! ¿Dónde están? No, le he fallado Le he fallado Está en la calle ¡Ay, mi cadáver! ¡Oh, lástima, tío! Hubiese sido un 4K precioso Nada, estamos trío Q Oye ¡Pua, partidón! Tío, buena, tío Ha sido easy Joder, me liado con la escopeta Ahí va, va Uno, entra el otro ¡Ven, locos! ¡Chichi! Escopeta con Mandildon Tío, una carta de mierda Ahí va, todoSE ¡ ito Ac defnte ¡Qué sentiments! ¡Gracias! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos 35amelía ¡Vamos A ver! ¡Vamos ¡Vamos V now ¡Vamos Aquima ¡Vamos Para At Goddess ¡Vamos